Básicamente parece ser como que es una obra de teatro Y pues consiste en ir por ahí simplemente agarrando golpes a todos Ya saben como Final 2 Y aquí está Ah ok ya recordó un poquito Se supone que estos dos personajes van por ahí peleándose contra demonios y matándolos Y dice ah buenas noches soy el conocido demonólogo Y ahí se su nombre que es Baron no sé qué madres dijo Yo caso la oscuridad y cosas monstruosas en este mundo Y como pueden ver ahí tiene una cosita de hombre lobo He pasado mi vida tratando de cazar estas cosas que mencioné anteriormente Dice y esta noche he prometido recontar estas aventuras a ustedes Ay wey Dice y eso haré Sabrán todo lo prometo Que misterioso Dice tú Dice tú tal vez Mister Scamp Week No sé cuál es ese Ah ok es ese de ahí Dice Era el Cairo 1895 El imperio británico había perdido contacto completamente con un sitio de excavación Inmediatamente sospechamos algo como Como se puede decir Como no misterioso Es algo malo ¿no? Llegó el Berijas Selberijas Bienvenido al stream Cheverijas Y se ven Mister Dashboard Acércate Y pues Ahí está Ya comenzamos Creo que Así corremos Brincamos Brinca muy bajito Ay ahí olían también Se lían Ahora ahora que se atoran Esta se te atora Ah si esos anuncios son los loquillos Dice bandidos Dice Pues ahí está Básicamente dice que nos van a partir la madre Dice intentan robarnos Dice no Primero los vamos a matar Dice y después vamos a recuperar lo que queden de sus cuerpos Dice es un clásico Básicamente dijo eso Supongo que no podemos culparlos Por tratar No salía que está en vivo Pues Qué raro Llevo poquito Dice hay que terminar esto rápido Dice eso Haré Estudar Oh es como Dark Souls A ver Espérame Uy no pueden Esto es básicamente Dark Souls Es traducción Pues sí O sea Traducción así rápida Porque si traduzco todo así bien Voy a tardar media hora Y se sigue las huellas Es nuestra única oportunidad de escapar de este lugar Ah es el Liam Poniendo ahí Frases para que salgan sus Sus comandos que dejo ahí Oh por cierto Si se escucha Mucho ruido Como por ejemplo De un abanico o algo Ahí me dicen Porque tengo prendido dos abanicos Ok Básicamente Entre más combos haces Más entretenida está la audiencia Así como ustedes Básicamente Ustedes Hagan de cuenta Ustedes son los que están ahí sentados Viendo como madrea todo No importan los ruidos Pero se escucha mucho o no Porque si se escucha mucho Para Bajarlo un poquito Al menos al abanico Para que no se escuche mucho ¿Se me escuchan mis gemidos? Así A ver Ok Ok Puedo hacer parry también Oh ya 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 A ver Vamos a intentar Uy Oh si lo hice bien Oh Después de Ah ok Eso me gusta Después de hacer un parry Puedes hacer un Puedes hacer un combo Vale Soy el pinche monito del monopoli Pura madre me van a matar Hoy es cierto Este es el pinche monito del monopoli Ahora que me acuerdo No más gemidos por hoy Oh no Liam Si apenas estaba emocionándome Apenas si empezar con los gemidos Ya venía lo bueno Ay cabrón Ay wey Y dice No movimiento Tu nivel de fama Ha desbloqueado El tiro de parry Ay cabrón Le bajo un poquito A los ventiladores Porque suena Suena raro Que le voy a poner pausa Y le voy a bajar Un poquito A ver Vamos a bajar a este Voy a poner muy bajito Ahí está Y esta madre la voy a pagar Ahí está Ok Espero que así ya esté mucho mejor Oye que diferencia eh Porque se escuchaba mucho desmadre aquí Y ahora si ya Dale que rico A ver ya se escucha mejor Love Diva Pinch Love Diva Así wey Ah que pedo Quieren que Juegue al ratillo Overwatch Con el 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 A ver si Si se anima Y pues así hago directo Y ahí ustedes Miran como Como juego con el Con el Con el ¿Cuáles Ventiladores? No escuchas nada? Pues ya los apague wey Pero decía Dice el Que si se escucharon Muy fuerte Opinas lo mismo Lo mismo de que ¿Te hace manco? No O sea Mejoró mucho Antes era medio manco Pero ya mejoró mucho El manco Eras tú Miricas No te hagas wey Ah pues ahí está Ah Hacemos este Vamos un ratito Esto Y lo voy a Vamos con Con el Si se anima Si no pues Otra cosa yo solo Y pues ya Aunque yo creo que Se anima Si se anima No No es tan apretado Ese Jesus Es muy razonable Ay wey Fíjense como Los estoy haciendo Party Y los aviento así Así como Como me evitan Nuestros hermanos Así El virijas es mi amigo La verdad A huevo El virijas es compa Y el mono dice Ah Dice Pues Vamos a partir La madre Básicamente dice Dice Simón Dice Y pues Se va el wey A la madre Un negro Era una pregunta Pues Te dije que si wey Si te respondí Dice Recuerdas lo que te enseñé Acerca de Enemigos más grandes Dice A Tratar los huevos Cierto Dice Excelente Adelante No es muy cierto Enemigos grandes A atacar a los huevos Funciona Me pregunto Si de verdad Le estoy dando Los huevos O no Bueno Ahora está en el trasero Uff Barrio Vale Mija Pues así dijo El mono El mono dijo Ah Uh Puedo regresar Cuchillos y cosas Vale cabrón Che Soy el Yo soy el Machín A mi se me Respeta Cule Vale Yo soy el Pinche Mister Monopoly Como la Natri Estar Vale Valió vergas El combo Si pero Ya luego Nos recuperamos Así como en los finales Así en la escuela Luego nos recuperamos No pasa nada Si No Pinche Cabrón Que quiten los frijoles De la olla Eh Cuáles frijoles Cabrón Aguanten Ya en serio Cuáles frijoles O sea Suena así como que Como algo O andan amas de mamones Y dice Tontos Mis hombres Los harán sufrir Y pues ahí uno dijo Buu No sé por qué Todavía no empiezas El primer semestre Y debes una materia Eso está cabrón Ah los frijoles Del mapa Ah ok Entonces que papi De que Ok dice Este wey Te va a chingar Dice Verdad Mister Dashford Que es este wey El Monopoly Bueno Mister Monopoly Mejor hay que llamarla así Está mejor Dice Pues Simón Échale Ya caínse Yo quiero jugar Iluminati confirmado A ver Que botones Ok este Baja Escena perfecta Matar al líder Hasta el último Y un combo de 50 Vamos a ver si puedo hacer todo eso Y ya la Ya la cagué OLE Soy el PINCHE Monopoly Me la hará piscar OLE Nunca han visto un personaje De una PINCHE Juego de mesa Peleando Y armadreando gente Yo sé Lo estoy viendo ahorita Lo mismo Andale hipotecame esta PINCHE Monopoly OLE Me voy a meter el bastón Por el culo Le voy a dar vueltas A la madre Porque está pelón Bueno está calvo Vamos a seguir avanzando Se lo están llevando Esos güeyes Los Los PINCHES Los No mames Los que no tienen casa Esos güeyes Los homeless Se lo llevaron Ah no Se supone que son demonios PINCHE No 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 Puntitos Nada más Ah se lo olvidó el guion Ok a ver que dicen Dicen Matar No No wey Y el Monopoly Dicen No No mames Es mi imaginación O el monito ese Que pusieron de los emojis Parece como un Kirby Pero como Como naranja O algo así Es el primo de Kirby Pues Estos güeyes poniendo carita 96 Más bien quisieron decir A la madre ¿Qué es eso? A. Olé Chica Zona Pa ya Herrn A Y Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué cosa? Verijas A la madre, no le quitan nada de vida Al cabrón ese ¿Cáile? ¿A dónde le caigo? No, no, no Ay, cabrón Este güey bombó mal es el pan mal Tienes trapitos Uff, así se arma Vendido Vendido al señor de las boobies Ey, ya muérete cabrón Ya habrá mucho tiempo vivo A la madre, ricombo No, la cagué Iba a ser una de 50 A ver, oh Con el R1, una habilidad especial Vamos a hacer esto Vale, pucha Hombre ¿Por qué comprito es más rico? Oye, sí O sea, por ahí dice, ¿no? Me han dicho Me han contado Y dice, pues Ese güey era un cabrón Básicamente su hijo O bueno, no dijo eso Pero vamos a hacer como que sí Dice, ten cuidado Sígueme Finche verijo Ahí está No sé qué es esto Pero vamos a darle Soy el monopoli, perras Los voy a dejar en bancarrota Cooleros No, 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 no dije nada importante Nada más que ya me chinga al otro y ya Y que soy bien chingón Soy el machín A ver, ya se acabó este acto Nada A ver Para arriba Ok, eso ya lo sé Ok, esto ya lo sé también ¿Qué? No, Lía, me impresionas, güey Pensando que no le he chat Sus mensajes anteriores ¿Cuál es de todos? ¿Lo de 69? ¿O lo de qué? ¿Tones qué, papi? O el monito como naranja Que es como el primo de Kirby Bueno, dice el mono Parece que está muy callado En este lugar de excavaciones Dice Parece que algo está mal Con los güeyes que estaban ahí hace rato Dice Yo quiero investigar qué Vamos a ver que hay unos engranes Y cositas ahí Ah, ok Ese es el escenario ¿Ya regresaste? Sí, pinche internet De repente Sí, pasa Tengo que suceder Pero no, no hay pedo No hay pedo Mientras que estés aquí En la ricura del stream No pasa nada Lía ¿De cuáles mensajes anteriores dices? Porque había muchos Y no sé De cuál De cuál hablas Y vemos un hombre Que está ahí como que cogeando Y que se cae Se cayó, güey Dice Disparo de rifle Dice Ten cuidado Bueno, más bien Dice Con cuidado ¿Quién te hizo esto? Dice El general Kane Ya Se murió Dice Se murió, güey Dice Necesitamos encontrar Pues aquí Lo que está pasando Vamos a hacerle Unas preguntas Al general Kane Que vienen estos güeyes Los humbles ¿Trapitos porque compito es más rico? Ah, pues digo que sí, güey Bueno, al menos Ahí me han dicho Que sí Que sí, cierto Yo no sé Tienes que venir Vale, le aventamos a la caja No, me pegó el cabrón Hijo de perra La ONU, güey Pero no, güey La ONU avala los trapitos, güey Los trapitos están avalados por la ONU Y por la asociación americana Y el culto también, güey Que no tienen nada que ver Pero no hay pedo Ah, pues ya se fue el cabrón Ese que estaba ahí Ok, vamos a seguir ¡Cañones! Los trapitos están para traer felicidad al mundo Los trapitos son como la máxima fuente de felicidad Es como que a este juego ya le hace falta un Un pinche movimiento nuevo Otro combo Porque ya como que aburrió Bueno, no aburrió Pero siento que Siento que uno que otro combo por ahí No estaría mal Un combo diferente Ay, está mi perro ladrando Que no se jague el cabrón Vamos a hacer como que no está ladrando No, cállese, pendejo Tú no estás ladrando Es una ilusión Ah, este güey Quiero que lo meta No se va a caer hasta que lo meta Ok Ah, espérame un ratito Llegó rapidito Unos segundos En lo que meto a este cabrón Ah, es cierto Como un minuto Espérame Pues ahí está Ya metí a mi perro Y ahora sí ya no va a estar chingando Pero sigue el otro todavía Y ese se está chingando Y vamos a seguir A ver, a ver Aquí vamos a estar chingándonos unos homeless El perro que no se calla Es el pedo Que meto a uno Y el otro se sigue chingando Pero no pasa nada Un combo que sea El combo que te hizo Cuando te rompió el corazón No, ese combo está muy poderoso Este es el combo prohibido Es el combo prohibido El que te hizo Cuando te rompió el corazón Esa madre está Está baneado En cinco países Y uno de esos países Es México Estados Unidos Australia Y Japón A ver si llegamos a 100 De combo De combo combo Happy Feet A ver Armamos 82 84 86 Y ya me chingaron Ya, ya nos armó El combo anti verijas Ándale Te rompen el corazón Y ya moriste Es tu debilidad Dice Rápido Adentro Y ahí van los cabrones Andale Andale Es el combo Más de 69 mil Digo 69 Se preparan esos rifles Cabrones Y se supone que Ah bueno No, no voy a Dice el otro El Monopoly Supongo que es El General Kane Y dice El único hombre Capaz de ayudarlo ahora Y dice Detenga a sus hombres Y dice Es muy tarde para eso Dice ¿Qué encontraste aquí? ¿De qué tienes miedo? Y dice Y dice Fuego Y pues empezaron A disparar los cabrones A la madre Tienen bayonetas Sus Sus rifijitos Ándale Un cherry combo Ey cabrón Deja ahí Mi perro que está ahí Nada más Ándale A la madre Una bala Oh Puedo hacerles party También a las balas La regreso Es como la vida real Ándale Pinche Monopoly Que haga un combo Que te meta el pinche palito Por el Por el hoyo negro Que agarre su Su bastón Y lo separe Y de ahí salga una espada Acabé un chingo Ahí voy a ir más Ahí voy a ir más Jorale Ah no Me quería hacer parry Pero no me la pelé No Me pegó el cabrón A la madre Lo saqué volar ese Así si compras el juego Ándale Que haga un combazo Donde Mete el pinche palito Por el culo Y dice Vale Y luego Te pone a dar vueltas Así wey Este con el palito Adentro Y luego lo separa Wey Y saca una espada De esa madre Y pues saca Bien chingón Wey Y si ahora Pues hay que ser el Monopoly A ser el monito Del KFC El pinche Coronel Sanders En la edición coleccionista Viene el consolador En forma de consolador ¿Qué? ¿No quisiste decir En forma de bastón? Ándale Eso pensé En forma de bastón Porque un consolador Pero en forma de consolador Eso estaba medio cabrón Ese como que no tiene Mucho especial Ah Me pegó Wey Órale Te vas a ver Como ha herido Como el que le hizo A tu jefa Combo doble Ándale Y pues aquí están Están hablando Que a lo mejor Encontraron una ciudad Que estaba Por ahí Enterrada Blablabla Imagino que es algo Así como el Atlantis Pero Que está en la tierra Nada más que está Enterrada Abajo de todo el desmadre Aquí En toda la arena Del Cairo Me lo voy a chingar A ver a cuánto llega El combo esta vez Ah ya me dispararon Que cabrones Se van a disparar Este combo Me lo enseñó Tu jefa Pinche su jefa Esta poderosa Wey Pinche combazo Que me enseñó No 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 Porque ponen Los emojis Enojados Por qué Debería estar feliz Happy Las termino Con mis comentarios Pero pero Por qué Wey ¿Qué le pasó a Liam? Liam ¿Sigues vivo? De seguro Me abandonó Y se fue a ver por ahí Unas tetas en Twitch Ya lo conozco al muchacho Pero bueno No pasa nada Está creciendo Así que No tiene nada malo Es un muchacho En pleno desarrollo A la madre Ok Tengo la La madre esa De arriba El hype Así lleno Todo así Al cien Ah Liam Ya regresó Ya lo mencioné Y ya se aparece Vamos a ver Qué pasa aquí Eres una ama Una ama ¿De qué? ¿De caja? Ok wey Dice así Que encontraste La ciudad de Al-Bakra Alciama Bueno según Dice Alíjense Esto Me pertenece Dice Está enterrado Por una razón Dice No Eso no digo En serio No Ahí vamos a darle Este cabrón Ah ¿Qué aventó El cabrón? ¿Dinamita? Ay cabrón Aventa a mi hermana La que traigo De campana A la madre Lo usa Para impulsarse El cañoncito Y trajo A sus compañeros Ahí Estaba cenando Y viendo el stream Ah ok Ok Es que te me desapareciste Y dije No Mi mod Se desapareció ¿Qué le sucedió? Secuestraron a mi mod Como es el mejor Todo el mundo lo quiere Pues se lo llevaron Bueno Bueno al menos Me gusta la musiquita Que está así como Bien dramática Pi 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 Pim pin Soy bien pinche mamón Y bien beijón Cenándote un trapizo A veces Ay No Así Así A quien no le dan ganas De cenar Orale Parry mi hija Es No Cabrón Me pegó No Ya me pegaron mucho Ah cabrón ¿Por qué no me dejo Pegarle al otro? Ah Ok Ahí está Es cierto Liam Que te andas Cenando un trapito A veces Y se le verijas Ay La madre Ya morete wey Orale A la madre No Ah bueno Se explotó el Ah se quedó calvo Ah no No está calvo En el casco Efectivamente Cenándose un trapito Cenándote un trapito De esos Y se el rey Te espera En la ciudad Dice Y al final Te arrodillarás Ante él Ay cabrón Dice Sé lo que espera En esa ciudad Que Y no es un rey Ah A la madre ¿Qué será? ¿Será un dios? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja Del otro día? ¡Bivoke! Parece que desbloqueamos Un nuevo movimiento Y también Terminamos El capítulo Aquí dice Ah ok Haces parry Y luego triángulo Y pues ya haces El otro movimiento Ok 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 Eso me gusta Te van dando Movimientos Con el tiempo Pues bueno Ah Yo creo que Aquí le dejamos Por hoy este juego Y le preguntamos Al Jesus A ver si quiere Jugar Overwatch Y sirve que Hacemos directo De eso ¿Qué les parece? Pues bueno Espero que se le hayan Pasado bien Muchísimas gracias A mi queridísimo Amado Preciado Y querido Mondrian Y también a mi Estimado Y queridísimo Compa Elberijas Por acompañarme En esta pequeña aventura De trapos Y madrear personas Ah no No es de trapos Si es pero no digan Y pues bueno Espero que se le hayan Pasado bien Espero un momentito Le pregunto a Jesus Rapio Y regreso Gracias por acompañarme Nos vemos pronto En el siguiente stream Hasta luego